Hola, soy Luis de sexto grado y de periodo 3 y hoy les voy a leer la guerra de la limonada escrita por Jacqueline Davis. Capítulo 1. Temporada baja. Acostado de espaldas en la oscuridad, Evan tiraba la pelota en línea recta hacia arriba y la recogía con las manos. Tamp. Tamp. El sonido de la pelota en la palma de la mano le gustaba. Tenía las piernas abiertas en B, los brazos alzados hacia el techo. Pensaba que si no acertaba la pelota probablemente le rompería la nariz. Hacía que el juego fuera lo suficientemente interesante para continuar. Del piso de arriba le llegó el ruido de pisadas, las de su madre, y luego el fuerte sonido de algo que arrastraban raspando el piso. Dejó de tirar la pelota para escuchar. Su madre arrastraba algo pesado por el piso de la cocina. Posiblemente el aparato estropeado del aire acondicionado. Hacía una semana, justo al principio de la ola de calor, el aire acondicionado de la oficina que tenía su madre en el ático se había roto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!